El presidente del Consejo de Ministros se pronunció en torno a la información de que el gobierno tiene que gastar 1.650 millones de soles en consultorías para este año, un 60% más comparado con el gasto presupuestal del 2018. Hay una explicación de por qué se tienen estas consultorías, hay una explicación que dar, de acuerdo al clasificador, por qué hay una serie de cosas que pasan por consultorías y no son específicamente consultorías. Tenemos una explicación de por qué en la PCM aparece como si hubiera tantas consultorías, les pido tranquilidad, daremos la explicación junto con todas las preguntas mañana y estoy seguro de que habrá satisfacción y no habrá ningún tipo de preocupación para los peruanos respecto de este tema. Durante el pleno en el que se debatía si se le daba o no la cuestión de confianza al gabinete ministerial, este tema fue muy criticado por parlamentarios de diversas bancadas. El tema de fondo es que si hay una partida de 1.700 millones que le sobró a alguien por ahí, porque seguramente ya estaba todo hecho, ya estaba todo completo, todo terminado, que destinen esa partida para los temas de imagen institucional, que es lo que han hecho. Lo que no se puede hacer y que trasciende al escenario legal y que pasa por ser inmoral es trasladar 1.650 millones a consultorías. Fue el parlamentario de concertación parlamentaria Gilbert Violeta quien puso el tema sobre el tapete para cuestionarlo. En este primer trimestre se han modificado las partidas en materia de consultorías pasando del presupuesto general de 1.200 millones de soles y cifras a 1.704 millones de soles. A lo que la presidenta de la Comisión de Economía Mercedes Arauz respondió. Esta ley de presupuesto efectivamente autoriza y no permite cambios del marco presupuestal, pero se habilita a recibir los saldos presupuestales del año anterior. Saldos de balance es el 1% del presupuesto de la República y se usa para poder hacer contrataciones temporales. Por su parte, el titular de la cartera de Economía, Carlos Oliva, especificó que sí está permitido realizar modificaciones dentro de la partida de bienes y servicios y que incluso lo permite la Ley General de Presupuesto. Cabe recordar que Víctor Andrés García Belaunde propuso durante el debate formar una comisión que investigue la millonaria suma que dispone el Estado para el gasto de consultorías. Atención.